... Acto de inauguración del flamante supermercado Santa Rosa de Lima, aquí en la hermosa ciudad de Coronel Oviedo. Acto que ha presidido el presidente de la cooperativa 8 de marzo, presidente de la FECOSOL y de la SENCOSOL, abogado Carlos Núñez Agüero, senador de la nación y también la presencia de invitados especiales. Muchísimas gracias, es una hora más bajo nuestra administración, nuestro sueño, sueño de muchas personas, hoy se está haciendo realidad. ...porque una hora más que estamos inaugurando, en este caso un hermoso supermercado, que yo como siempre lo digo, lo de la prensa, amigos periodistas, son los mejores testigos que podemos tener. En un momento dado hemos prometido construir un supermercado acá en Coronel Oviedo y ahora estamos inaugurando oficialmente para la comunidad en general, para los asociados de la cooperativa 8 de marzo, la federación, la FECOSOL, la central SENCOSOL y a la comunidad en general les va a ser útil acá, porque a muchos, muchas familias les da facilidad de compra, precios especiales, productos que estamos ofreciendo, todo tipo de productos nacionales y equipamiento de nivel que hemos traído directamente del Brasil, para poder tener en forma bien conservada los productos que estamos comprando. Y también quiero decirles que muchos paraguayos están sin trabajo y nosotros nos abocamos de construir locales como supermercados, como sucursales, 24 sucursales que tenemos a nivel país. Y también realizó la palada inicial para la construcción de otro supermercado en la ciudad de La Maré. Muy contento porque es un sueño largamente acariciado, un sueño largamente acariciado en este momento se está haciendo realidad. Hoy con la palabra inicial, una obra majestuosa, un supermercado moderno y modelo que vamos a estar dando a la comunidad, un servicio muy importante a la comunidad en general, desde los albañiles hasta un arquitecto, ingeniero y posteriormente a la inauguración ya fuente de trabajo a muchos pobladores de la zona y a muchos asociados, que somos 35.000 y no solamente los asociados 35.000 les va a ser útil este supermercado, sino también a la comunidad en general, a los amigos civiles, a todo lo que quien quiera entrar en un supermercado moderno y modelo, puede a partir del mes de junio, Dios permite, que las llaves van a estar entregándonos a la empresa adjudicada a esta construcción. Lácteos Trébol agrandó su familia de productos sin lactosa. Probá los yogures sin lactosa Trébol. Natural, sano y fácil de digerir. Lácteos Trébol, Pop of Mind, por sexto año consecutivo en leches, con la garantía de la cooperativa Short Teaser. Lácteos Trébol. La cooperativa 30 de agosto limitada realizó su asamblea general ordinaria, con total normalidad y con muy buena asistencia de los socios de la cooperativa. Siguiendo con las elecciones, porque fue una asamblea deliberativa primeramente y luego también va a ser electiva, porque tenemos tres titulares del Consejo de Administración que fenece y un suplente, como así también la Junta de Vigilancia, dos titulares y un suplente, y el Tribunal Electoral igualmente, dos titulares y un suplente. Y ustedes habrán visto también, constatado, que es una asamblea bastante tranquila, en la cual los socios y socias expusieron lo que realmente trajeron y estamos todos contentos, estamos todos felices porque nuestra cooperativa sigue creciendo con el desarrollo tanto social como económico y, por supuesto, darle servicio financiero a los socios y socias en su momento, que es lo que hemos logrado, y tratar de satisfacer a todos. Así que muchas gracias por la presencia de la prensa, muchas gracias porque son ustedes los que de alguna manera difunden todas estas cuestiones de lo que es la cooperativa en torno a las actividades que desarrolla. El gerente general de la cooperativa 30 de Agosto Limitada nos habló de los proyectos de esta cooperativa para el año 2018. Y estamos este 2018 encarando con mucho optimismo, ¿verdad?, porque tenemos la estabilidad financiera y organizacional necesaria para encarar los desafíos de este año. Como ustedes saben, nuestro ente regulador está imponiéndonos nuevas reglas, nuevas normas, generación de informes nuevos, que tiene su tiempo de elaboración, pero estamos ya cumpliendo con todos los requisitos que comenzaron a regir este 2018. No tenemos problemas de liquidez ni operativos, solamente estamos deseosos de que este sea un año tranquilo, ¿verdad?, en lo político, en lo económico para el país, para que podamos crecer realmente sin otras limitaciones que nuestra propia capacidad. ¿Se mantienen las promociones de crédito para los socios o se van a hacer nuevas propuestas ahora? Y siempre estamos en la búsqueda de generar nuevos productos financieros, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de los socios estamos procurando satisfacer, para eso hacemos cada año una encuesta de satisfacción, ¿verdad?, de los socios, en la cual ellos expresan, ¿verdad?, de repente algunas inquietudes, algunas necesidades, algunos deseos. Nosotros, por la experiencia ya que tenemos, ¿verdad?, en trabajar con, como ustedes saben, nuestra membresía se basa en gente de edad adulta, ya pasando ya casi a tercera edad, ¿verdad? Nosotros, nuestro objetivo es brindarle todas las facilidades, menos burocracia, agilidad y en tiempo récord, ¿verdad?, satisfacer su necesidad de crédito, ¿verdad?, porque sabemos que ellos tienen otro tipo de necesidades, otro tipo de, no tienen mucho tiempo, no tienen mucha paciencia, nuestros socios quieren solucionar rápidamente y no están como para concentrarse mucho en llenado de formularios ni cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces nosotros analizamos eso y diseñamos nuestros productos financieros de acuerdo a facilitarle a ellos la obtención del crédito. ¡Qué gusto compartir lo que nos hace muy felices! ¡Su aroma, su sabor! ¡Yerba Celent, la mejor! ¡Celen! ¡Yerba Mate Celent, Orgullo Itapuense! No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. ¡Celen!